Hola amigos, ¿cómo están este día? Vamos a ver un video de este muchachito que por cuenta quería descansar, ¿sí? Uno de los angelitos, ¿va? Usted sabe que las ONGs y estos grupos internacionales le dicen angelitos a estos muchachos que lo único que él quería era dormir, descansar mientras se lo llevaban para Guatemala. Así de seguro los medios internacionales lo van a tirar. Pero no amigos, no es así la noticia. Pues la policía hizo un operativo y bueno, él cayó. Por cuenta resucitó de los muertos porque él estaba en un ataúd. Dice que mediante un dispositivo de control vehicular elaborado por elementos de la PNC se realizó la captura de un pandillero quien era transportado dentro de un ataúd. ¡Qué hijuelita, man! ¡Qué barbaridad le vale! Porque yo le tengo miedo a esas cajas. Sí, hombre. A mí ni siquiera me gusta ir a una vela. Yo miro un ataúd y ya quiero salir corriendo. Pero bueno, él estaba ahí seguro durmiendo hasta que se despertó. Y dice que andaba con dos colaboradores para huir hacia Guatemala. Las autoridades lograron identificarlo como Walter, Yuvín, Zelaya, Lemus y Rafael Alexander Juárez, quienes colaboraron con el pandillero que se encontraba dentro del ataúd y que intentaron sacarlo del país para poder engañar a los miembros de la PNC. Yo me pregunto, ¿cómo iban a ser cuando llegaban a la frontera? Tal vez iban a cruzar el río porque si intentaban cruzar la frontera normalmente, claro que iban a registrar el ataúd porque podían llevar cualquier cosa ahí. Yo creo que tal vez iban a llegar cerca, después iban a cruzar la frontera ilegal. Imagino, imagino. Pues dice que el sujeto que se encontraba dentro del ataúd ha sido identificado como Alex Vladimir Hernández. Entonces, el que estaba dentro del ataúd se llama Alexander Vladimir Hernández y tenía un alias que se llama Cerbero. Cerbero. ¡Ey, Cerbero! ¡Metete al ataúd! Miembros activos de la estructura criminal de la MS-13 destacó el Ministerio de Seguridad Gustavo Villatoro. Vamos a ver un par de tweets aquí. Aquí uno de parte de la PNC y dice que tras una operación de nuestras fuerzas especiales en la cercanía de Chalchuapa, capturamos a tres que pretendían huir hacia Guatemala. Uno de ellos iba escondido en un feretro. ¿Será que feretro es otro nombre para ataúd? Ok. Pues aquí está la foto, amigo. ¡Qué barbaridad! Y seguro se robaron el ataúd. Eso es lo peor. Lo peor de todo es que se robaron el ataúd. ¡Qué bárbaro! Increíble. Hemos visto fotos, si ustedes han visto fotos, de estas ideas brillantes que estos tipos tienen para esconderse. Pero ¿sabe qué? La policía siempre los agarra. Siempre. Creen que son más vivos que la policía, pero no. Siempre los agarra. Aquí tenemos los otros dos que andaban ayudando a él. Y ahí está el ataúd. Ahora tienen que darse cuenta de quién es el ataúd y regresárselo. ¿Qué tipos más sinvergüenzas estos? Pero bueno, el ministro de Seguridad dijo, Gustavo Villatoro dijo, estos cobardes están agotando sus escondites y sus formas de querer escapar de la justicia. Mediante un dispositivo de control vehicular, se encontró que este pandillero era transportado dentro de un ataúd. Él sigue diciendo, el sujeto que se encontraba adentro del ataúd ha sido identificado como Alexander Vladimir Hernández. Y él era de la MS-13. Dice el ministro, no pueden ni podrán burlar la justicia salvadoreña. Sepan que estamos persiguiendo a todo aquel delincuente que tenga cuentas que pagar ante la ley. Los vamos a extraer desde cualquier escondite, pone el ministro. Y bueno, uno de esos escondites por cuenta es un ataúd encima de un carro que iban para la frontera. Y de veras que me he quedado con esa duda, si ellos iban a intentar cruzar la frontera como que van de turistas. ¿Qué está haciendo ese ataúd encima de tu carro? Es que se me murió una tía y se lo estamos llevando. Yo no sé. No, yo creo que iban a bajarse antes de dejar el carro botado y cruzar. Imagino, ilegal cruzar el río. No sé si hay un río que divide Guatemala con El Salvador. Sé que hay con Honduras. Pero no sé si hay un río con Guatemala. De seguro hay. Pero tal vez por ahí iban a hacer esta ridiculez. Pero bueno, mucha gente está dejando buenos comentarios. Otros están dejando memes. Otros están usando el humor. Y bueno, no voy a ponerme a leer algunos porque son un poco fuertecitos. Usted sabe cómo es la gente. Pero amigos, hemos visto, como dije, fotos donde se esconden en cualquier lado. Están desesperados totalmente. Ya no hayan que hacer. Antes, cuando estos tipos estaban con todo su poder y nadie les hacía nada, ellos manejaban al pueblo con temor. Ahora, con el presidente Bukele, con el plan que él ha puesto, con hombres como el ministro de Justicia, Viatoro, con René Francisco Medino Monroy, con todos estos que están trabajando en esto, ahora son ellos que están con miedo. Es que no pueden escaparse. Como dice el ministro Gustavo Villatoro, dice, lo vamos a extraer desde cualquier escondite. Es que esto me da risa como no tienes idea. Vamos a ver la foto por última vez. Porque sí, es que da risa, amigos. Este bárbaro, este bárbaro. Muchos están poniendo en las redes sociales que resucitó de los muertos. Sí, ahí está. Hay un buen tema para los que hablan de ese tipo de cosas. Pueden mostrar este cajón y pueden decir, aquí está la prueba. Aquí está la prueba. Resucitó de los muertos este muchacho. No, pero ya saben, él no resucitó de nada. Incluso va a desear que se hubiera quedado en el cajón porque él va para una cárcel que de seguro le van a dar 20, 30, 40 años. Pero eso muestra el buen trabajo porque cuando estos delincuentes empiezan a correr, empiezan a esconderse, se desesperan, no hayan qué hacer para escapar, es porque las autoridades están haciendo un gran trabajo. Buenísimo por las autoridades. Un aplauso para Gustavo Villatoro, para toda la PNC, para el Plan Control Territorial, para el régimen de excepción, para el presidente Bukele. Buenísimo, buenísimo. Porque aquí está, aquí está más que claro. Ya están quedando poquitos y no hayan cómo escaparse. ¿Y sabe qué? No se están escapando. Y como yo dije en mi en vivo de anoche, salió el dato del año 2022 y sabe, amigos, que todos los crímenes de homicidios que se cometió en el 2022, toditos, pero todos, que fueron parte de eso, digamos, los que cometieron ese crimen, todos han sido capturados, todos, toditos, los crímenes de homicidios del año 2022. Eso es increíble. Amigos, bravo, bravo, por las autoridades en El Salvador. Qué trabajo más increíble están haciendo. Ok, bendiciones a todos. Los quiero con todo mi corazón. No olviden ese like. Suscríbete si estás en YouTube, si estás en Facebook, denle like, comparta esta noticia, que bueno, yo sé que tal vez uno no debe reírse, pero es que ya están cayendo en ridículo, pero también están cayendo en desesperación y por eso están haciendo este tipo de cosas. Parece que están ya hablando de que para este año no va a quedar un solo pandillero en El Salvador. Ya van 61 mil capturados, algo así. Ya quedan poquitos. Y con estos cercos que están poniendo, van a terminar de capturar a todos. Un país como El Salvador, sin ni un pandillero, parece un sueño, pero ese sueño es una realidad, gracias al presidente que tienen. Bendiciones. Bye, bye.